1, 2, 3 Bueno, hoy estamos aquí con Frank que es el dueño de este nivel de chuzo de Jeep así que vamos a presentárselo Frank, mucho gusto Zampa, gracias y el carro también, me lo puedo llevar buenísimo Frank, cuéntenos un poquito sobre este carro ¿Qué modelo es? 2005 ¿Y hace cuánto lo tiene? Ya va para el año ¿El año? Ah, bueno, es reciente tenerlo ¿Y qué? ¿Ya lo maltratan en el barro o todavía no? No, es el bebé de la casa ¿Sí? Y vean, como anda armado con windchotter y toda la cosa ¿Y qué? Pero, cuénteme ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido con este carro? Cuando me pongo a travesiar lo que le fondo la pata ya me he llevado un susto porque él es motor 4.000 ¿Ah, es 4.000? Entonces, no se le puede dar gas así a los ligeros porque cuando usted se da cuenta ya va descontrolado Bueno, va alzando vuelo ya Sí, va alzando vuelo Hay que tenerle mucho cuidado Qué lindo, qué lindo No es apto para el que toma para el tomador Sí O para principiantes Principiantes tampoco No, sí, es que estas máquinas son... Para mujeres, sí Para mujeres, sí Bueno, nos vamos, Marian Nos manejan bien las mujeres Frank, no sé si nos quiere enseñar el motor aquí entonces Aquí está la navezota 4.000 entonces 4.000 tiene 80.000 kilómetros ¿De verdad? Este carro, yo soy el segundo que lo tengo traído a Estados Unidos lo trajo lo trajo un muchacho ahí, Florencia que tenía una decoración de autos ahí en Ciudad Quezada El famoso manchado No sé quién será pero sí, imagínese Sí, está casi que nuevo 80.000 kilómetros Imagínese Sí, sí, está Tiene muchas extras Muchas extras Abajo Son los bajos Tiene más de 2 millones y medio En extras Al Wincher Pero ese sí es original Lo trae Y cuénteme ¿Lo tiene original gasolina o le puso gas? No, no, gasolina original Gasolina 4 en línea es No hay miedo entonces ahí de gastar ¿Es muy gasto? No, no Él es 4 en línea Entonces él trabaja 4 pistones Y a 80, 80 ahí manejándolo Como es, digamos Ahí viendo tranquilo A 80 él trabaja 4 pistones Y cuando usted lo maja Se le abren otros dos Y ahí es donde se ocupa La lletera Ahí es donde se ocupa Tener plata En una cuenta No, qué bonito ¿Podemos verlo en lo interior? Claro, mucho gusto Aquí está el interior Ah, es manual Qué nivel Oiga, ¿y usted qué prefiere? ¿Ha manejado automático alguna vez? Sí, claro ¿Prefiere manual? Solo manual Porque yo fui trailero 30 años Entonces el brazo ya está acostumbrado Ya va con el tic más bien Sí, ya con el tic Qué bueno Lleno, imagínese Sí, claro Este carro para el barro Debe de ser una vez que había De hecho subiendo Subiendo por ahí Y ni siquiera patinado Ni nada Es un animal Es un chapulín con ropa Está bien lindo Descapotable también Frank Y cuéntenos ¿Cuánto cuesta un carro A estos más o menos? ¿Cuánto le costó a usted? Estaba en 15 en la agencia Porque el muchacho Lo metió a una agencia Para sacar uno nuevo Entonces yo me di cuenta Y fui y lo saqué Me lo hago en 13 13 millones 13 ¿2 mil qué era? 5 2005 80 mil millas Sí, es que está No tiene nada de millas Muy, muy lindo Está el jipsito Wrangler Dino Frank Lo que queda aquí Es ir a tantearlo Hacer un pequeño pique Con la Monterroja Por el show Porque el motor 4000 Imagínense Y que se asusta Andarlo De hecho quiero presentarles A Ale Que gracias a papá Bueno, más bien Gracias a Ale Tenemos al papá Aquí con ese carrote Así que muchas gracias A Ale Con mucho gusto Por ahí Por ahí Ok, ahí está Frank Listo ya en línea Aquí estamos nosotros Recuerden que esto Nada más para el show Este Puede andar Copiado Que de este le cuento A tres Uno Dos Tres Un patinazo ahí No, no tengo No tengo posibilidades Miguel Chunchón Bueno, ayer de toda la emoción Y todo se me olvidó Hacer el cierre del video Pero bueno Muchísimas gracias a Alejandro Que nos contactó Con su papá Frank Y que nos prestó Ese G para hacerle Ese videito Y hacer las fotos Y hacer todo eso Que hicimos De verdad que Muchísimas gracias Y de verdad hago ahí Una invitación A todos los de aquí De la zona Empezando aquí por la zona Que tengan sus carritos Que tengan sus proyectos Que les gustaría que saliera Un video parecido a este Que me escriban Me contacten ahí Por los comentarios O por el video Muchísimas gracias Por ver el video Pura vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!